¡Muy buenas a todos amigos y amigas! Y yo soy de Hunter, Call of the Wild Estamos en Mississippi, en este vídeo vamos a seguir buscando al zorro gris iba a decir zorro rojo, hemos puesto el amanecer porque en el amanecer están los zorros, están comiendo ¿vale? Aunque bueno sobre las 7 y media, 8 se ponen a descansar, entonces pues nada me he puesto el 2-4-3 como en el primer vídeo de buscando al zorro gris que pues bueno es un rifle bastante bueno para este animal ¿vale? que es clase 2 y también nos vale para el mapache si encontramos alguno ¿vale chicos? ¡Let's go! Perfecto, llamada de pertencia de hembra, bueno da igual que quise la llamada ¿vale? de macho o de hembra, da igual ¿vale? este animal puede dar el diamante los dos no escucho nada yo creo que la llamada era más metida aquí dentro mira, aquí está su comedero el comedero del zorro es prácticamente la zona donde está el conejo castellano más o menos, ¿vale? no es nada exacto lo he flipado he visto algo moverse, tío aquí había aquí había un un zorro hay una hembra, tío ay, me cago en la leche lo mismo la vemos, ¿sabes? es que yo he visto algo moverse, tío pero algo muy rápido, ¿sabéis? qué pena no poder verlo desde aquí míralo cinco medias, tío la pega y un giro que se ha puesto vamos, parece que lo ha hecho a propósito para que lo que hace, ¿sabes? se ha puesto perfecto genial es este sí, es este está a la hembra corriendo dando vueltas aquí zorro gris rojo vale vamos a ir de vez en cuando tocando reclamo porque a mí escuchar algún pasito algo a mí me ayuda bastante lo mismo luego no es bueno tal, pero bueno a mí esas cositas a mí me ayudan bastante porque hay codorniz es la pena que las veo en el camino Dios, chaval y encima un zorro al lado, ¿sabes? yo no sé si el zorro caza naves bueno, no lo sé la verdad porque ya sabéis que yo soy un poquito ignorante en cuanto a animales fauna en general en vida real pero puedo saber por qué narices no no vuela ¡eh! un mapache cinco mil días lo voy a perder me la ha jugado al azar escúchame ha pasado algo muy 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 raro en un momentito ¿no? en este último minuto hemos visto el codorniz aquí hostia, tenía que haber echado un vistazo cuando ha echado a volar tú un gris y aquí me la he jugado me la he jugado al azar la verdad a ver son bastante gorditas ¿eh? pero estamos buscando hembra hembra buena estoy dejando las plazas para echarles un vistazo pero creo que ninguna me convence ¿eh? vale hostia, ¿qué hacemos? seguimos al mapache chicos el mapache no es difícil de seguir ¿eh? lo pillamos corriendo tío vale, aquí están vale, vale, vale entonces voy a comenzar a seguirlas poquito a poco ¿vale? voy a coger este hábitat vale comiendo hasta las cuatro y media hostias bueno, es lo suficiente para que se me escapen ¿no? pero me refiero que no no va a ser complicado bueno, siempre y cuando me dejen siempre huella vale, perfecto qué cabroncito ¿eh? y no tengo no tengo el reclamo del mapache ¿sabéis? o sea, tengo que pillarlo bueno, a ver en velocidad no creo pero tengo que intentar que no me huela como ahora ponte de perfil un poquito no le he dado chacho madre mía qué ruina qué ruina de disparo le he dado a un árbol o algo madre mía chaval qué malo le he vuelto a dar a otro árbol tío madre mía el hitbox de los árboles aquí está chetadísimo hostia que no le hemos quitado vida madre mía gente que voy a perder un puto mapache por no darle bien pero qué coño tío tan pequeñito un, dos, cuatro, tres y no lo tiras de una madre mía no me lo puedo creer se ha muerto antes de disparar tío se ha muerto una milésima de segundo antes de disparar me parece míralo tío a ver se ha muerto justo antes de disparar míralo era diamante tío ah no le había dado tocar cráneo no pasa nada no me he dado cuenta nunca de eso chicos lo podría haber arreglado si hubiese tenido un poco más de cabeza yo porque fijarse que el cráneo no está en órgano de trofeo entonces podemos tocar cabeza pasa como con el aligator podemos tocar cerebro hostia no me he dado cuenta yo de ese detalle nunca nunca he cazado mapaches nunca me he dedicado a buscarlos pues acabo de tirar un diamante eh bueno no habéis visto nada vale no habéis visto nada a ver ya se ha hecho de día el zorro ya no creo que esté comiendo estará descansando vale llamada advertencia como estás tú de lejos aquí estoy camuflado bueno aquí ya no aquí sí aquí ¿qué es lo que me camufla aquí? a ver que yo me entere este árbol buenísimo el árbol agachado porque el zorro tío ha hecho de mala advertencia ya no le da el aire no creo que me haya visto tampoco iba haciendo ruido ahí tenemos guayas de cerdo tío mira ha caído de una eh mapache mapache el de antes lo he alcanzado muy mal había conseguido alcanzar al mapache herido antes de que se muriera para hacerle un segundo disparo y arreglarlo y no lo he conseguido arreglar tío por muy poquito porque le dan la cabeza una hembra tres muy fácil pues es lo que hay por la zona bueno después de disparar si hay algo más está claro que si ha ido pero es que había guayas de cerdo para allá vale mapache justo ahora tiro con la blanca joder que en esta zona había un poquito de todo no puedo sacar el revólver sin querer chicos así se va a quedar aquí estoy muy bien camuflado voy a renovar el mirador de olor los pasitos que he escuchado creo que era un ciervo creo que era un maldito ciervo tío un ciervo allí no puedo escuchar pasos pasos suaves puede ser voy a decir una liebre bueno este mapa y conejo ¿no? un conejito tío no estoy detectando nada la cosa es que escucho pasos por aquí también mira mira, mira, mira que puto ah, calmado vale, vale, vale tranquilo sigue calmado es que no quiero hacer ruido ya ha vocalizado este tío vale 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 vale, vale bien, bien, bien bien, bien está de puta madre ¿no? chaval va a ser un 6 difícil pues bueno he priorizado el hacer ruido al sigilo porque me ha llevado dos siempre renta llevarse dos bicolor otro bicolor bicolor estuve mirando que es un peleaje bastante común vale mira, tiro malo y tiro muy bueno porque hemos tocado cuello vale, vale perfecto recargamos y continuamos la búsqueda pasa de largo porfa me va a atacar hay un conejo delante del oso me lo he imaginado yo tío hay verdad que esto también agresivo miradlo huyendo huyendo, huyendo huye para otro lado ahí está perfecto madre mía yo aquí camuflado bailando en el arbusto este reclamo también doble siete, loco mi vida pillamos un mítico me parece bueno pillaron un siete también está bien vale, vale, vale se tiene que acercar un poquito más tío aquí estoy muy camuflado Mississippi está chetado es otro mapa chetado como digo yo que mira mira dónde estoy casi fuera del arbusto y aún considera que estoy camuflado a tope vale vale este sería el segundo el segundo a disparar me llevo otro doble me llevo otro doble eh, ahí está vale, a ver que localice este vale joder nada por culo escuchaba vasos por aquí detrás tío no es tan 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 difícil el zorro rojo lo considero muy complicado este no tanto ¿por qué no tanto? porque es un poco obvio ¿no? a la hora de comer del zorro no tenía ningún hábitat registrado pero te vas a la zona donde están los conejos donde supuestamente hay conejos y ahí encuentras el zorro vale toca el reclamo y al ratito escuchas pasos tío es cuestión de paciencia bueno todo es paciencia en este juego vale me perdió que te cagas eh ah mira está aquí vale 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 claro está aquí instantáneo un oro vale perfecto muy bonito al menos nos ha dado oro tío un zorro bueno eh guas aún tengo un poco esa espinita clavada en en el pecho del del mapache que hemos tirado tío diamante pero bueno no sale todo siempre como esperamos ¿no? déjase el panorama que se acaba de montar aquí vale llevo un ratito llamando a bueno a este zorro quiero que se acerque un poquito más porque aquí estoy yo escondido eh quiero hacerlo con arco ¿vale? para no disparar aquí porque no sé que puede haber está ese mapache bugeado está quieto de pie pero bugeado y ahí hay bueno no sé lo que es escodorniz vale yo estoy llamando a este zorro lo mismo aparece otro ¿sabes? vamos a esperar un poquitín a que se acerque para disparar con arco ahora mismo aquí problema cero patatero o sea no le da el aire no debe de verme no debe de oírme porque no me estoy moviendo pero es que mira este es que no se mueve de ahí tío está bugeadísimo después de disparar si está bugeado voy a hacerle una fotaca de la hostia ahí está ahí está mira otro mapache al fondo ahora es un zorro hostias pues me interesa cazarlo tío ¿para dónde viajas? para el norte vale este es nuestro ya vale escucho otro aquí son pasos muy pequeñitos lo mismo es un conejo vale un mapache vale este estaría viajando tío ese sigue ahí bugeado me voy a acercar para hacer una foto mira el otro pasa por por al lado espérate voy a mirarlo a ver si no es que sea bueno es el de antes eso es que hemos visto estando allí voy a acercarme lo máximo posible a hacer una foto en primer plano dios se ha bugeado que te cagas vale a ver para mí de puta madre si tengo fotitos para miniatura para cuando busque a mapache con una foto de mapache tengo tengo unas cuantas mira que bonito tío madre mía que me está posando para la foto vale vale ha vocalizado sin dejar lo que es hostia amigo mío no sé no sé lo que eres tú déjame verte madre mía el juego este tío a veces a ver se me han separado demasiado joder tío mira esto es 6 hala premio pa ti premio pa ti hay 3 tío hay que fallao no le he hecho buen disparo vale grupito de 3 tío 3 o 4 4 4 bueno a ver no sería un grupo de 4 quizá eran 2 parejas que estaban cerca grupo de 2 como mucho los zorros ha tenido que morirse por aquí tío a ver esta es la huella que he visto es sangre para allá algo no hay madre mía estoy ciego tío estoy ciegísimo mira oro vale pues nada mira le hemos hecho no hemos cumplido dos objetivos primero le hemos tocado cráneo ahí le hemos liado segundo no hemos tocado algo no vital vale así que nada habrá forma de no completar ninguno o sea los 4 en rojo con el virant le disparo todas las veces que puedo a la cabeza sin tocar cerebro sin que muera entonces madre mía no grabo con la ventana abierta nunca más no sé si se están metiendo los ruidos en el micro si no perfecto pero no grabo más con la ventana abierta hola gente vamos por aquí una ronda de zorros y se encauza bien el tema de buscarlos lo que es descansando es más fácil comiendo porque están por la zona de los conejos pero descansando también más o menos por la misma zona no se mueven mucho y nada toca reclamos tienes paciencia cuando escuches pasitos te fijas un poco mejor y a disparar pum pum vale bueno a ver es fácil decirlo pero luego jugando lleva su tiempo lleva su momento de paciencia tranquilidad y esas cositas vale por eso los vídeos estos no cazó tanto zorro porque como me lleva mucho tiempo tampoco puedo hacer un vídeo tan largo encima añadimos el mapache diamante que hemos tirado a la basura vale así amigos espero que te den buen like y hasta la próxima adiós